bueno mi gente bienvenidos a otro vídeo más en el día de hoy nos encontramos en el río lempa estamos exactamente en el vado ancho esto queda en el municipio de ciudad dolores en el departamento de sensuntepeque cabaña como estamos en esta hermosa tarde aquí con todo disponible esta tarde vengo a pescar caracoles ahorita viene con todo verdad vengo con todo mira ahí anda la hielera don jose traigo unos pedazos de hielo porque me dijo un amigo que este lugar de barbancho el río lempa había caracoles en serio caracol manzana entonces quiero cargar como dice de pila para andar con todos los poderes entonces espero que encuentre algunos caracoles entonces así que acompáñenme porque vamos con todo a la caracoleada señores así que vamos con todo chilipuco está marellando ya don jose vean ahí las olas miente en un hermoso clima señores ojalá don jose que encuentre pues los caracoles porque también le dijo mi amigo que le agregara cangrejo o bagre a veces bagre será que queda bueno así bien que queda alimentoso pero más que todo para personas mayores y como usted verdad de 50 años para arriba ok necesitan una ayuda porque si dura un chorro de año uno está preparado para es cierto suerte don jose bueno señores ahí va martín pescador en busca de caracol manzana y que encontró estos son los metados caracoles pero son fútiles estos son muy chiquitillos a ver esta es otra especie mi señor si señores quiero que comenten señores suscriptores si conocen el mentado fútiles caracolito miren comenten quien conoce el caracol fútiles verdad eso miren esto es muy pequeño esto lo vamos a dejar y eso no se comen se comen pero como pequeño no tiene mucha comida verdad el grande verdad eso es todo bueno mi gente estamos aquí disfrutando de esta pesca la verdad aquí es un lugar bien bonito el bado ancho río lempa un saludo para todas las personas que son de bado ancho río lempa de ciudad dolores comenten cuántas personas venían a pescar a este lugar aquí yo sé que más de alguna persona comentar ahí de que ha venido aquí a echarse un sopón por aquí vienen las personas a pescar y a cocinar ahí pueden ver ahí está la ceniza donde hacen fuego y pues es un lugar bien hermoso aquí mi gente para la pesca aquí sale bagre tilapia y también caracol manzana donde se anda con todo y buscando entonces no pierde tiempo es que dice que le urge pues el caracol manzana no he encontrado lo grande por ahí está don jose aún no ha encontrado caracol manzana pero aún no pierde la fe nada miren señores y eso que es don jose este es almeja almeja miren que raro eso miren señores tremenda almejona señores esto se come o que se come siempre como un costel se hace como el caracol manzana como el caracol manzana no de almeja miren señores entonces no se la va a llevar no esta almeja la voy a liberar en el mismo lugar en el estado bueno voy en busca de caracol manzana señores esta almeja se va de vuelta para arriba lenta bueno ojalá que la almeja le da suerte eso miren señores aquí va la almeja sigue don jose en busca de caracol manzana seguimos en busca de caracol manzana tal vez don jose aquí arriba encontré algunos si en el racón si este lugar es bueno para el caracol manzana ya que como pueden ver pues hay piedras ahí roca y el caracol le gusta estar ahí en las piedras nada no este lugar es un poco profundo pero martín pescador llega hasta el fondo bueno señores tenemos dos caracoles manzana a ver a ver esta grande ya chula de caracoles mi gente si miren están señores pegados en la roca en eso que esta bien hondo si tenemos dos caracoles señores estos dos caracoles van para la hielera señores si esta don jose échelos ahí hoy si este pinche viejito va a andar activado al millón que quede clarito como el agua ahí esta mi gente el caracol manzana tiene que echarlo rápido al hielo para que no se arruine verdad si tiene que ir congelado bueno no se sabe mi gente ahí va don jose nuevamente ojalá pues que en este lugar pues encuentre muchos caracoles para que le quede con todo pues la sopa ahí viene hay otro si el carrioto esta grande también ese otro caracol manzana señores miren chula de caracol mi gente miren comenten quienes conocen el caracol manzana eso famoso si esto reanima bastante verdad si señores suscriptores estos caracolitos tiene mucha proteína señores va para la hielera el caracol señores caracol manzana bueno ahí va don jose nuevamente a probar suerte ya tiene tres caracoles manzana aquí congelito los tiene ahí encontró el otro uy uy don miren señores esta grande ese don jose estos son caracoles de respeto miren caracolón encontró el caracol rey miren uy este ese caracol miren que chulo esta ese miren esta pesado ese esta pesado con todos los poderes como una piedra como una piedra bueno esta gordo aquí señores si hay caracoles en serio entonces don jose la hielera la va a llenar no porque hay caracoles bastante pero no un amigo me dijo vaya a buscar caracoles a río lempa me dijo pero los que va a agarrar son unos 5 o 6 o 7 no vaya a agarrar más me dijo porque la la sope caracol me dijo queda muy pesadita me dijo porque como le agrega me dijo cangrejo me dijo o cabeza y bagre me dijo queda con todo me dijo entonces no se necesita señores buscar más caracoles así que con 5 caracoles tenemos para hacer el caldo que va a quedar delicioso señores que quede claro ya tenemos 5 caracoles ya suficiente señores porque acuérdense que hay otras personas más necesitadas que están más hecho leña más bajito que ya están para caerse y si yo me llevo todos los caracoles ya no les queda para los amigos y necesitan otras personas que están más bajitos que ya están para caerse de las nubes señores entonces ya don José ya tiene para el caldo tiene razón usted don José aquí hay bastante caracol pero como usted tiene buen corazón pues le deja a los demás viejitos que vienen aquí a buscar caracoles porque muchas personas vienen aquí mi gente a buscar caracoles personas de 60 años que les gusta pues estar de 80 de 80 también verdad vienen unos señores de 80 buscando caracoles donde hay porque les gusta estar bien activado verdad si eso y para que le quiere vitamina a ellos aquí en el río Lempa con todo señores hay que llevar solo estos 5 bueno para que esas personas vengan a encontrar caracoles señores para un costel para un caldito a esas personas que ya están ya dando las últimas patadas ahora don José todavía no está dando las patadas cuando don José ya esté dando las primeras patadas ahí si don José va a venir todos los días a buscar caracoles señores entonces y esas otras personas que están más necesitadas que ya están dando los últimos costillazos si necesitan hay que dejarles otro par de caracoles en el río Lempa en el Bad Bancho señores uy bueno mi gente llegamos al final de este video espero que lo hayan disfrutado mucho no se olviden de activar la campanita de notificaciones para que sean los primeros en enterarse cuando don José suba un nuevo video de pesca y muchas bendiciones para todos bueno mi gente así que tengo mis caracolitos manzana miren señores con hielito miren eso es todo y este es el caracol que si va a dar energía señores el mero rey verdad el mero rey y estamos unos joven también hoy si Martín Pescador va a volar en alto miren señores va bien con todos los chiripucos con hielo miren eso es todo reciban un cordial saludo a toda esa hermosa gente de mi canal Don José que lo ven en todos esos países hermosos Honduras México Estados Unidos Nicaragua República Dominicana Ecuador reciban muchas bendiciones señores gracias por el apoyo Don José se los agradece a cada uno de ustedes es increíble la gente que que me comenta con buenos comentarios vamos con los videos señores con Giovanni esta donde Dios diga bueno mi gente así que vamos a pescar a ver si agarramos unos cangrejos y unos bagres para mezclarle a los caracoles manzana vamos con todo señores el sopón de caracol manzana uy 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 y